Si no es para alejarme yo de ti, porque tanto daño dejado yo Si no es para alejarme yo de ti, porque tanto daño dejado yo Ya no me tengo espacio de avancia, porque tanto se haya preparado Ya no me tengo espacio de avancia, porque tanto daño dejado yo Esto será difícil, por escuchar sufrido el corazón Esto será increíble el dolor, por escuchar sufrido el corazón Ya no me tengo sufriendo mi amor Dilo Dime Dime si aún te necesitas esperanzas contigo Solo dime la verdad que no Eso Ya me quieras, ya me amas Dime, dime Para Luchito Dime la verdad El Ballardomo, dice El Ballardomo, dice El Ballardomo por los próximos años Luis Antonio Gracias Luis Antonio Dice A veces pienso qué vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso qué vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor Pero también cruzaré mi amor Tu despecio porque no te quiere Pero también cruzaré mi amor Tu despecio porque no me quiere Ya no me regas más sobre todo así Porque estamos ya en mi papel Ya no me regas más sobre todo así Porque esta ilusión me será fácil Después será difícil Porque ya he sufrido por amor Después será difícil Pero ya he sufrido por amor Ya no me tendrás sufriendo Ya no me tendrás llorando, mi amor Porque ya he sufrido por amor Después será difícil Porque ya he sufrido por amor Y ahora sí El mando que llegue el 25 de la querida ¡ messaging más que más! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora sí! ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? ¡Gracias las promociones! ¡¿Cómo fueron? ¡Mu紹 cinco en el canal! ¡Chas las hojas! ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Pues! ¡Y mueven!